Informen de posible intención hostil y prepárense para interceptar en caso necesario. No hombre, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura que nos ha entrado? Con el tema de la Playstation 4 y todo esto, no. Nosotros somos los mismos y punto. Me siento un poco en el futuro, eso sí, porque solo que tenemos solo este juego ahora mismo, pero de todas maneras esto se nota que ya es Playstation 4. Estamos viendo el menú ahora mismo, si son las 3 y media de la mañana, es la única vez que vais a ver el menú, era solo por la novedad y eso. Exacto, el primer gameplay que subimos con la Playstation 4 y vamos a entrar al juego así, en plan, con el menú de la Playstation, para que veáis un poco que es verdad que tenemos la Playstation 4, aunque también se sabe que este juego está para la Playstation 4. Pero bueno, ya tenemos la Playstation 4 y tenemos un nuevo juego de motos, Trials Fusion, muy chulo por cierto, bastante, y lleno de mucho vértigo, ¿no? Sí, es muy loco este juego y está bastante entretenido. Bueno, vamos allá, ¿no? Pues sí, adelante. Y ahora sí, aquí estamos en Trials Fusion. Ahora sí, presentamos el juego, un juego de motos muy loco, futurista, como estáis viendo, ahí se ve la nave. Y bueno, vais a notar una diferencia bestial, porque los juegos que hemos subido hasta ahora, tanto para ordenador como para Play 3 o Xbox, vamos, se veían retrasados en el tema, a ver, se veían bien, pero no se veían con tanta fluidez y tantos efectos como se va a ver aquí. Ahora que hablas de fluidez, por lo visto, supongo que por temas de que no flipemos con la calidad y eso, por lo visto la capturadora del Gato limita los FPS si grabas a 1080p a 29 FPS, pero si grabas a 720p sí que puedes grabar a 59 FPS. Y creo que hemos preferido sacrificar un poco de calidad que de todas maneras no se va a notar, o eso creemos, y así poder tener un poco más de FPS, 59. Exacto. Y bueno, este juego se ve muy bien, pero bueno, no es como estos juegos pepiracos que están sacando ahora que se ven los gráficos bestiales, pero bueno, es el primer juego que tenemos, descargado, comprado, y bueno, más adelante cuando juntemos dinero ya nos iremos comprando juegos buenos. Mientras tanto vamos a disfrutar con este juego que mola bastante, y lo vais a ver. Y bueno, vamos a elegir una carrera de... o elegimos una carrera de alguien que la haya creado, o del modo historia. ¿Tú qué quieres? Haz lo que te dé la gana. Ahora los suscriptores del canal de Estamos Jugando SP solo quieren ver cómo jugamos, cómo estrenamos la Play 4 con este juego, y punto. Pues bueno, vamos con un mapa... Elegimos moto, que es esta que la tengo un poco más retocada. Solo los colores y lo que son las llantas. Pues me gusta porque mi color favorito es azul, así que venga. Y bueno, hemos elegido un mapa de dificultad media, para que no sea muy aburrido, y vamos allá ya. Y vamos allá. Ahora veréis que tiene mucho truco este juego, que es bastante complicado. Incluso me estoy notando que... Por el tema de que hace falta habilidad y eso, estoy notando de que... De que cuesta... parece que va a estar más, incluso hablando. Y bueno, en esta locura que es... Vamos, un fallo. Un mínimo fallo, y este hombre montado en moto, no sabemos cómo se llama, mantiene su anonimato. Ese hombre montado en moto puede morir, ¿no? Como lo acabamos de ver. Vamos otra vez, a intentarlo. Madre mía, por favor. Esto es extremo, ¿eh? Las cuestas hay que inclinarlo para adelante, para que avance para adelante, que no se quede muy atrás. Exacto, hay que jugar con los movimientos de... Con las posiciones, con las físicas y eso. Exacto, para caer bien en las rampas, para no llevar demasiada velocidad, o cosillas así, para poder ejecutar bien el circuito, ¿no? Me ha vuelto a pasar. Ahí lo que tenemos que hacer es pararnos un poco, bajar la velocidad, no fliparnos demasiado, y así poder llegar arriba y poder coger la carrería suficiente para llegar adelante. Hermano, ha dicho, acabas de decir no fliparnos demasiado. Sí. Cada cosa que hace este motorista es para fliparse, vamos. ¿Quién ha construido este circuito, por favor? Esta es la mente retorcida de un kamikaze, ¿no? Sí. No sé, no sé si veremos esto algún día en el futuro. No lo sé, no lo sé. Que cojan paracaídas por tal de no matarse, yo que sé. No lo sé, no lo sé. Y mierda, lo he vuelto a hacer. Cago en la hostia. Venga, vamos. Ahora sí lo voy a hacer bien. Pero no pasa nada, ¿eh? El juego, al igual que la Play 4, estrenamos juego, ¿eh? Eso también tenemos que decirlo. Y ahora mismo, pues, es que estamos aprendiendo, básicamente, a jugar a este juego. Bueno, para ser más sinceros todavía, yo aún no he jugado. Mi hermano no me ha dejado jugar a este juego todavía. No lo has cogido tampoco. Mira, ahora sí, ahora sí. Es verdad, es verdad. Ahora sí. Y he adelantado a mi sombra, digámoslo así. ¡No! No, no, cuidado. Cuidado. Antes lo digo y antes me adelantan. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Lo importante es que lo haga bien. Venga, 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 venga. Muy bien. Cae en la cuesta y todo. Ha cogido más velocidad. Y ahí está. Te ha adelantado por poco, ¿eh? Y ahí está. ¡Hala! Toma el porción. Aquí veis que ya tenía la de oro. Vamos a la siguiente. Siguiente mapa. A parque y corre se llama. Aparentemente este circuito parece normal, ¿no? Un circuito así, estilo... Un parque, parece. Estilo skateboard, ¿no? Sí. Factor del día. El parque de la ciudad se vuelve loco. Ya empieza. Ya ha adelantado a la sombra otra vez. Venga, que vamos a ver mientras, mientras saltamos a Rafa Nadal jugar a tenis. Claro que sí. No puedes. No. No puedes. Espérate, otra del principio. Venga. Espérate que se me ha adelantado. Ahora. Venga, vamos. La barandilla. Joder. Venga. Poco a poco, tranquilo. Bueno, poco a poco no puedo. Tengo que hacerlo rápido también. Bueno, sí. Ahí delante vemos tu sombra, ¿no? Tienes que batir tu récord personal, ¿no? Pero bueno, ahora da igual. Estamos enseñando el juego. Ahora da igual. Eso luego en tus ratos libres, coges y te superas a ti mismo. Ahora lo importante es... Bueno, también quedaría bien que lo superara aquí, ¿no? Lo sé. Pero bueno. Ahora sí, ahora sí. ¡No! ¡Hala! Madre mía. Y creo que para acabar vamos a coger un mapa de alguien que lo haya creado. Sí, porque este juego tiene esa peculiaridad, ¿no? Y es que puedes crear un mapa para que la peña, para que la gente que se conecta, pues pueda jugar. Es muy divertido, mola bastante. Bueno, que con este juego no te vas a aburrir, porque la gente no para de crear mapas. Y siempre vas a tener un mapa con el que volverte loco. ¿Eso es agua calienta a presión? ¿Una especie de géiser? Agua a presión, simplemente. Joder, lo ha matado. Y bueno, me da que vamos a hacer eso. Vamos a coger un mapa al azar de alguien que haya creado un mapa que esté más o menos bien. Así que nos vemos en el mapa. Bueno, un mapa creado. Nueva era se llama este mapa. Y empezamos muy mal. Hay que decir que es la primera vez que jugamos a este mapa. Y de hecho, la primera vez que tocamos un mapa así de alguien cualquiera. Que joder, que parece del propio juego, ¿eh? Vaya, está muy currado. ¿Ahí hay que llegar? ¿Ahí arriba? ¿En serio? Supongo que estos mapas, quien los crea, se los tiene que pasar, ¿no? Para que se pueda probar, ¿no? Además, está en destacado el mapa este. Ok. ¡Hostia! Pues bueno, finalizaremos el gameplay con este mapa. Que, oye, está currado. Volvemos a decirlo. Tienes que correr. ¡Dios! ¡Hostia, madre mía! Lo que hay que hacer ahí. Mira que vamos a usar el checkpoint, ¿eh? Pues sí. ¡Venga! ¡Venga! ¡Puedes! ¡Puedes! ¡No puedes! ¡Te has quedado! ¡Te has quedado ahí! ¡Tira! No, que va. No va a tirar. No tira. No va a tirar. No. No, porque la rueda del motor no... Va a ser que no. Venga, otra vez. Ahora sí. ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Ahora menos! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¡No puedes! ¡Madre mía! Es muy difícil, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? ¿Que estás en la luna o algo así? No tengo ni idea. ¿Por qué? Por el ambiente. No, parece nieve, ¿no? No lo sé. ¡Venga! ¡Hostia! ¡Madre mía! Recordamos que es dificultad media, ¿eh? Pero esto de media tiene muy poco. No me quiero ni imaginar... No me quiero ni imaginar lo que sería la dificultad máxima, la más difícil. Porque esto ya... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah, ahí está! Ahí lo tienes. ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Ahí, ahí! ¡Madre mía! ¡Qué va! Es que no se puede, no se puede. El que ha hecho este mapa tiene que ser un crack jugando al juego, ¿eh? ¡Madre mía! Y pone números ahí. Esos números que salen... Vale, vale, vale. Vale, vale. Esos números que salen ahí son los niveles de dificultad que te vas encontrando, ¿o qué? Pues podría ser. No tiene... Tiene sentido lo que... Lo que has dicho. ¿Ha visto ese robot gigante? ¿En serio lo ha podido...? ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hay que hacer ahí? Y es creado por el que lo haya hecho esto, ¿eh? ¡Dios! ¿Y ahora qué? No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea de lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¡Ah, vale! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Bestial! ¡Madre mía! ¿Quién se lo podía imaginar? ¿Lo estáis viendo, amigos? ¿Lo estáis viendo? ¡Dios! Y ahora hay que llegar ahí. Que va, es que no. Mucho impulso te tienes que dar para llegar hasta allí. ¡Qué cabezazo se ha pegado! Vale, tengo que levantar la rueda. Venga, que esta parte la vamos a repetir mucho. Venga. ¡Madre mía! A ver, un poco para atrás. Esto es efecto mariposa, ¿eh? ¡Ahora! ¡Venga, vamos! Ahí lo tienes. Muy bien. ¿Y ahora qué? Y se acabó ya, supongo. ¡Sí! ¡Dios! ¡Me dais de bronce, ¿no? Esa es la de bronce, ¿no? ¡Sí! Venga, vamos a hacer. Hacemos otro, ¿no? Has quedado tercero. Pues venga, sí. Por lo corto que ha sido esta... Vamos, por lo corto que ha sido este nivel. Bueno, vamos con otro mapa futurista. Aunque menos que el anterior, parece. Y se llama Próximo este mapa. Y ya sé, con este... Dificultad media también. Con este mapa nos vamos a despedir, ¿eh? ¡Buah! Mola bastante. ¡Joder! Vale, no he llegado. Tampoco. Venga, ahora... No, tampoco. ¡Hostia! Te has pegado en toda la garganta, ¿eh? Venga, ahora sí. ¡Joder! ¡Hala! Va a ser que no. Venga, hombre. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está, sobrado y todo. ¡Wow! ¡Cómo mola! Este tipo de mapas es imposible hacerlo bien a la primera, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Madre mía, cómo mola! Amigos, en PlayStation Store por 20 euros. Sí. Si queréis compraros este juego, está muy baratito y vais a disfrutarlo. ¿Otra vez por aquí? Supongo que es hasta que des un salto grande. ¡Ah, vale! Ah, vale, que tienes que hacer otra vez. Y lo hemos hecho. De bronce también, parece, ¿no? Ese bronce, ¿no? Sí. ¡Para mí! Un meteorito. Eso significa que es el fin del mundo ahí. Ya está. Y bueno, ya sí, despedimos el juego, ¿eh? Lo despedimos aquí. No te enganches más. Ha sido corto de todas maneras este vídeo, pero ya lo habéis visto. Un juego que vale 20 euros solo. Es un juego que es muy difícil aburrirte porque siempre vas a encontrar mapas y muy currados como este. Exacto. No van a ser esos típicos mapas creados que dices tú. Eso es un mapa creado, se ve ahí el carril por donde tienes que ir. Una cosa normalica y ya está. Una construcción casera. Pues no, no es una construcción casera. Ya lo habéis visto. Que es profesional. Parece del juego, ¿eh? Exacto. Parece del juego y, hombre, merece la pena también, aparte de probar los mapas del juego, indagar un poco por internet que se ven obras maestras como las dos que hemos visto. Y nada, esperamos que os haya gustado nuestro primer gameplay de PlayStation 4 con Trials Fusion. Yo estoy loco, ¿eh? Yo estoy disfrutando al máximo, aunque tengo 30 años, ya os habéis enterado. Estoy disfrutando como un niño. Ahora mismo es como si tuviera, yo que sé, 12, 13, 14 años. Pues espérate que tengamos un juego como debe ser. Porque esto no deja de ser un juego indie. Pues nada, amigos, ya hemos hecho otra de las cosas, ya hemos cumplido otra de las cosas que habíamos dicho en el especial de las 2.000 suscripciones, que era tener la Play 4 allegado y, joder, bestial. ¿Qué decir de esto? ¿Vosotros opinaréis, no? Así que nada, nos despedimos con estas imágenes de esos aviones ahí, futuristas, alejándose y nada más. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda que tenemos una página en Facebook, un perfil en Twitter y ask.fm. Puedes ver cuáles son justo a la derecha del vídeo. Abajo te dejamos unos vídeos que tal vez te interesen. Pincha en ellos para verlos. No olvides darle a Me Gusta si te ha gustado. Suscríbete para estar a la última de nuestro canal. Ah, y no te olvides de comentar y compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!